¡Hola, hola! ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video más. ¿Qué pasará en el próximo episodio de Resistiré? Y es que es un episodio que va a estar de bastantes sentimientos, de bastantes cosas encontradas muy sentimental, como lo ha venido siendo. Y pues es que vemos cómo es que Nacha y Sargento están ahí en una especie de dinámica que van a tener como de confesiones, de decir las cosas como les nace. Y pues la verdad es que entre ellos ya sabemos que se nos viene una boda. Así es, se viene la boda para que tú estés pendiente. Yo ya lo dije en un video. Si no lo has visto, te invito a que lo veas. Y después de eso, pues vemos una de las situaciones de las relaciones más desgastadas, creo yo, ya como lo es la de la Leona y Ariel. La verdad es que entre ellos pues ya no hay nada, ya se ha venido desgastando mucho esa relación. Ya hasta aburre que si Ariel, que si la Leona, que ya está volviéndose loca, cosas así. Entre todo eso, pues ya es bastante desgastante la situación. Al parecer Ariel no ha olvidado del todo a su ex. Y tengan cuidado porque se vienen nuevas cosas. Hablando de ex, no de Ariel, pero pues ya se vienen nuevas cosas. Nuevos ex novios, exparejas de participantes van a estar entrando. Pero bueno, esa es otra historia. Y el punto clave de esto para mí es cuando Mane pues le dice directamente a... Sebas le pregunta a Mane que si fuera seguiría en una relación y todo. Y Mane le dice, obviamente no, la verdad es que esto pues ya también lo habíamos visto. No sé qué es indigna a Sebas contra Mane. Sí, pues Mane la verdad se ha mostrado como es. Y Sebastián por el otro lado diciéndole a la pancha pues que se vean, que se besen escondidas y cosas así. Y ahora sale muy digno, está muy en su papel. Pero pues sabemos que la verdad para Mane nadie le va a despreciar, nadie le va a hacer el feo a Mane. Entonces lo que les sobra son pretendientes, vamos a ser sinceros de ese lado. Así es que Sebas pues es uno más del montón, de una larga lista. Entonces no le va a afectar en nada. Creo que le afectó más la salida de su amigo Dino a Mane que la vimos llorando. Que si terminara con Sebas yo creo que no pasaría absolutamente nada. De vuelta al encierro pues vemos como es que la Leona les platica a todos que vi un video de Ariel. Hablando de su ex y de lo mucho que la extraña y todavía la quiere. Ariel empieza a tratar de dar explicaciones. Pero tartamudeando, cuando empiezas a tartamudear la verdad es que ya no sabes, no encuentras las palabras adecuadas. Pues es mejor ya no decir nada Ariel, si la sigues queriendo a tu exnovia, tienes oportunidad de regresar con ella pues adelante. La Leona la verdad es que ya últimamente ha venido decayendo bastante en actitud. En todo ha venido ya siendo bastante pues malas cosas. Y recordemos que también la Leona ya está por salir. Ya lo vimos en un video anterior, también te lo dejo para que lo cheques. Pero pues esto ya va a terminar de esa manera. Panchita le está platicando a todos de Clovis y la Jessica y la otra andan ahí de arpías, andan echando su veneno. Y le dicen pues que no se confíe de Clovis porque siempre cuando llegó pues quiere como que acaparar, estar cambiando de una a otra. Dice que las ama, le dijeron lo de Mane, le dijeron lo de su Lady cuando estuvo ahí al principio con ella. Y luego pues qué pasó que con la Pancha, la verdad es que la Panchita guapísima, debo decirles, lo confieso. Y eso me gusta bastante la Panchita, pero bueno, esa es otra historia y yo creo pues que Clovis si nada más anda ahí pues de picaflor, como decimos de este lado. Y la Pancha pues hasta dice que es un hijo de puu y ahí censúrenme porque si no digo la grosería. Y bueno, después de todo esta situación que vemos, también vemos como Aida le va a reclamar a Sebastián. Pues le dice, ya estamos hasta la mother, en otras palabras, más palabras menos, de que nos cueste dinero que te subas a dormir y cosas así. Y pues vemos caminando a Mane y a Sebas. Este capítulo va a girar mucho en torno a Mane y Sebas porque pues él le está diciendo básicamente que Laura lo malinterpretó, tal vez las cosas. Que él le dijo que se pusiera acá sus calzoncitos, ya vimos esa situación como andaba ahí de ofrecido a Laurita con todo el respeto del mundo. Y Mane es indigna, ¿será esto el detonante para terminar la relación entre ellos dos? La verdad es que como lo dije, pues del lado de Mane, y vaya que he criticado a Mane, pero la verdad no creo que se derrumbe ni se venga abajo si termina con Sebas esta relación que tiene que solamente es temporal. Tal y como lo dijo ella, solamente es temporal y podría ser esto, Mane es muy caprichosa y hace lo que quiere cuando quiere, hay que reconocerlo. Ella es una de las que entró para este reality a hacer eso junto con Aida y la hemos visto en Acapulco Short hacer mil veces lo que ha querido manipular las cosas. Así es ella, eso es lo que vende en televisión actualmente y para eso la metieron. Así es que vamos a ver si termina esto aquí o sigue más adelante. Aquí vamos a dejar este video amigos porque ya se hizo bastante largo. En resumen, pues esto es lo que va a pasar, tratamos de ver el análisis, muchos amigos chilenos nos ven porque pues en Chile manejan otro avance. Síganme si quieren también que les haga un video hablando también, a lo mejor pues mezclamos ahí los dos avances de chileno al mexicano y vemos que sacamos. Porque siempre me preguntan, ya lo vimos en el avance, pero pues yo sé que hay mucha gente que lo ve, son diferentes y pues sí cambian bastante algunas veces los avances de un lado como del otro. Pero aquí vamos a dejar este video, mil gracias a todos los que se suscriben, a todos los que ven este video. Les mando un enorme saludo a todos, dondequiera que nos estén viendo, dondequiera que lleguen a oír mi horrible voz. Pues de verdad, mil gracias de todo corazón se los digo, sin ustedes no sería nada este canal. Y aquí vamos a seguir, nos vemos al ratito, dondequiera que anden, no olviden sonreír. Si les gusta les invito a que se suscriban, ya saben activen la campanita para que no se pierdan ninguna, pero ninguna noticia. Y cerramos transmisión. Bye. Gracias. Gracias.